Hoy es miércoles 27 de octubre y así iniciamos esta ronda informativa en nuestro clip. Bienvenidos. Quiero que sepan que estoy convencido que es la mejor decisión para la ciudad. Estoy con la señora. Bastante acalorado estuvo el foro convocado por la Administración Municipal para tratar el tema de la búsqueda de un aliado estratégico para Endupar. Sigue la lluvia de opiniones respecto a qué se debe hacer con esta empresa de servicios públicos de Valledupar. Varios concejales opinan en uno u otro sentido, pero al menos la posición del presidente es sin lugar a dudas que Endupar necesita una intervención. Endupar no se vende. Endupar no se vende. Endupar se defiende. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, eligió un nuevo director en propiedad. Se trata de Jorge Luis Fernández Ospino, microbiólogo industrial, especialista en gestión ambiental, quien desde el año 2014 ha estado vinculado a la entidad. El último cargo que ocupó fue como subdirector de gestión ambiental. Aquí en el Instituto Cardiovascular del Cesar se encuentra hospitalizado el compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, debido a que en las últimas horas presentó un cuadro viral que derivó en una afección respiratoria leve. Por protocolo, en el centro asistencial le hicieron la prueba del COVID-19 y en las próximas horas se conocerán los resultados. Ahora soy libre, quiero cantar, siento un alivio dentro de mí. Voceros de la Carbonera CNR se pronunciaron respecto a las protestas originadas en el municipio del Paso y que señalan a la empresa de no utilizar mano de obra local y patrocinar algunos actos violentos en contra de la población. Vulneran los derechos de nuestros habitantes, no nos dan la oportunidad de que seamos empleados. Estos jóvenes todos son campesinos, víctimas del conflicto armado y hoy son víctimas nuevamente de la empresa CNR. Lamentablemente esa es una gran restricción que tenemos nosotros. Nosotros somos la más pequeña de las operaciones que tienen las empresas mineras en este momento. Para decirlo coloquialmente, no hay cama para tanta gente. Y estamos obviamente buscando a los mejores de los mejores y estamos dando prioridad al municipio del Paso, porque ahí es donde tenemos nuestra incidencia directa y queremos que la mayor cantidad de trabajadores sean de ahí y los estamos buscando, pero no son muchas plazas desafortunadamente. Por el delito de cohecho, las autoridades capturaron al coordinador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Bosconia, Juan Carlos Mesa Calderón. En las próximas horas será judicializado ante un juez con fusiones de control de garantías. Un ex paramilitar fue asesinado la noche de ayer por un sujeto encapuchado en la finca El Porvenir, ubicada en la serranía del Perijá. La víctima fue identificada como Nefer Cuella Rincón, de 39 años, que según el reporte de las autoridades tenía anotaciones por los delitos de homicidio, fabricación y tráfico de estupefacientes. El obispo de Valledupar, Oscar José Vélez Izaza, invita a los feligreses de la Iglesia Católica a donar alimentos para los más necesitados. El próximo 4 de noviembre cumplo 70 años. He querido invitar a quienes a veces se unen a este cumpleaños, dándome un regalo, dándome un obsequio, a que lo hagan este año para el Banco de Alimentos de la Diócesis. Dos personas heridas con politraumatismo dejó un choque múltiple que se registró la tarde de ayer en la vía que de San Roque conduce hasta Bosconia. Al parecer, la imprudencia de uno de los conductores de los vehículos involucrados ocasionó el siniestro que mantuvo esta vía cerrada por varias horas. ¡Gracias!